Por el precio de una entrada, yo pagué una pasta, me dejé tres pagas. Por el precio de una entrada, me podía haber ido un mes a Punta Cana. Impresionante, sorprendente, la actuación de estopa aquí en tu entrada, me suena. Bueno, aunque ojo, más que estopa, habría que llamarles escopa. ¡Qué gracioso! Estopa, escopa, la has cogido. ¡Qué gracioso! ¡Qué barbaridad lo que llega a costar una entrada para la final de la Champions, tú! ¡Menos mal que soy del Barça! ¿Qué tiene que decir nuestro jurado Carlos Latre? Bien, no ha estado nada mal la imitación. Les ha faltado coger bien el tono de la segunda voz. Pero claro, es difícil conseguir que estopa haga una imitación perfecta de estopa. Por eso les voy a dar tres puntos, que son puntos suspensivos. Y como diría José María García, me habéis gustado porque no sois ni unos chupópteros, ni unos abrazafarolas. Gracias, Carlos. Turno para el chunguito. ¿Qué te ha parecido, chunguito? Fota. ¡Mumá! ¡Mumá! Me ha parecido, tío, el precio de las entradas. No, hombre, no. ¿Qué te ha parecido la imitación? Ah, bueno, si es invitación me parece bien. Pero yo no puedo pagar su precio, ¿eh? ¡Qué muchachita, tío! Que yo, si me consiguen una entrada, yo le doy 10 puntos y me voy a Libó a la final de ellos con la Champions League. Con la final de la Champiñón, la final de la Chimpancú. Bueno, el partido ese que van a jugar a los jugadores, esto.